Aún creo en las miradas Aún creo en la belleza Aún creo en los rituales y en el canto consentido Creo en que nunca lo olvido librar a los generales Creo aún en que más vale la intuición que la cabeza Creo en la firme certeza del amor y la paciencia Y entre tanta indiferencia Aún creo en la belleza Aún creo en cada día, creo en cada amanecer También creo en el poder de la dicha y la alegría Creo aún en la porfía del que cae y se tropieza Creo en el santo que reza y en el pecador que goza Y a pesar de tanta cosa Aún creo en la belleza Aún creo en el camino por más sinuoso que sea En el poder de una idea y en que el fruto se haga vino Creo aún en los vecinos que comparten una mesa En la leve sutileza del vuelo del picaflor Y en medio de tanto horror Aún creo en la belleza En la leve sutileza del vuelo del picaflor Aún creo en la sonrisa tierna de un desconocido En el desierto florido y en el caminar sin prisa Creo que emigrar sin visa es un acto de grandeza Creo en que no hay tristeza más grande que la alegría Y entre tanta hipocresía Aún creo en la belleza Aún creo en los abrazos, en la risa y en la paz En para que nunca más del cielo caigan los pasos Creo que tras el ocaso la noche no se enveza Creo en aquel que profesa lo que vive de verdad Y entre tanta vanidad Aún creo en la belleza Aún creo en ser amable y también en los poetas Creo en que hay muchas violetas de talento inagotable Creo que no hay ningún sable más firme Que una promesa y en que cae Porque pesa la infamia de una mentira Y a pesar de tanta ira Aún creo en la belleza Aún creo en los amores tiernos de la adolescencia Creo en mantener la esencia aunque cambien los colores Creo aún en los favores, la virtud y la simpleza Y en que la mayor riqueza habita en el corazón Y entre tanta desazón Aún creo en la belleza Aún creo en los amores tiernos de la adolescencia Y en que la mayor riqueza habita en el corazón South meter Pues por la mayor riqueza